¡Suscríbete! 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 Ella ama comer fruta Me gusta mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Quieres esto? ¡No le gusta el camposito! ¿Quieres? ¿Dónde? ¿Quieres mi papelito? ¿Quieres mi papelito? ¡Suscríbete! 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 Siempre que viene se come casi todas las frutas que quedan bonitas ¡Ay, mira cómo le gusta su fruta! ¿Tú quieres más, Jessica? ¡Tara una sufrira! Encantación têmla ¡Ah! ¡Tara una sufrira! ¡Ah!